El día siguiente con Naruto. Fue al día siguiente con Naruto, mientras él y Ranma, junto con Akane y Navidki se dirigían al circo chino. Sin embargo, algo digno de mención fue que Ranma estaba en su forma de niña, después de recibir un disparo perdido de la pistola de agua de un niño. Te dije que estar alerta, incluso mientras estás en una cita, daría sus frutos, primo, dijo Naruto con una sonrisa, mientras hacían fila para entrar a la carpa principal, mientras sacaban sus boletos. Esto no es una cita. Gritó Ranma mientras miraba fijamente a su prima. Sí. Si fuera a tener una cita, entonces Ranma al menos tendría que estar en su forma de chica, dijo Akane con un resoplido ante la burla de Naruto. ¿Pero por qué? ¿Sigue siendo él, no? Preguntó Navidki levantando una ceja. ¿Estás diciendo que estarías bien saliendo con él, mientras sea un zorro? Akane replicó a esto. Je, eso explica el peluche, dijo Ranma con una risita. Oye, te lo dije en confianza, le susurró Akane a Ranma. Espera, ¿qué dices ahora? Preguntó Naruto con una ceja levantada, mientras el vendedor tomaba sus boletos. Solo muévete, bigotes, dijo Navidki, mientras empujaba a Naruto dentro de la tienda, mientras miraba fijamente a Ranma y Akane, mientras hacía un gesto asesino debajo de su cuello hacia ellos, sin que Naruto lo viera. Está muy mal, le susurró Ranma a Akane mientras la seguían. Sí, dijo Akane asintiendo con la cabeza. Pronto, las dos parejas encontraron sus asientos en las gradas y esperaron a que comenzara el espectáculo, junto con el resto de la multitud. Entonces, ¿cuál es tu plan, bigotes? Le preguntó Navidki a Naruto con curiosidad. Por favor, no nos digas que subirás al escenario y vencerás a Moose tan pronto como lo veas, preguntó Akane. Bueno, eso ahorraría tiempo, dijo Naruto con una sonrisa. Oye, asegúrate de que al menos tome una foto, bigotes, dijo Navidki con una sonrisa, mientras sacaba su teléfono. Sí, sí. Ah, y asegúrense de tener esos paraguas, como les dije, dijo Naruto, mientras miraba a sus amigos. No os preocupéis, yo los traje. Aunque todavía tengo curiosidad de por qué insististeis en esto, dijo Akane, mientras sacaba unos paraguas y se los entregaba. Bueno, piénsalo. El volante decía que el evento principal implica convertir a una niña en un pato, dijo Naruto, mientras levantaba el volante. Oh, por el amor de Dios. No puede ser tan estúpido, dijo Navidki después de unos momentos de reflexión. ¿Qué? Preguntó Ranma confundido. Primo, piénsalo. Él es de China y va a usar magia para convertir a alguien en un pato, dijo Naruto, mientras Akane suspiraba ante esto. Oh, va a usar agua de manantial maldita en lo que cree que es Navidki, dijo Ranma, mientras chasqueaba los dedos, finalmente entendiéndolo. Ten cuidado con los patos sospechosos también. Apuesto a que ese idiota ciego ahora tiene una maldición, dijo Navidki, mientras miraba a su alrededor con los ojos entrecerrados. ¿De cuánto estamos hablando? Preguntó Naruto con una ceja arqueada. HMMMM. ¿Qué tal Mil? Dijo Navidki con una sonrisa burlona. Está bien, trato hecho, dijo Naruto, mientras se estrechaban la mano. Pregunta. ¿Qué le pasa a alguien si ya está maldito? Preguntó Akane con curiosidad. No tengo idea y no tengo curiosidad por saberlo, dijo Naruto, mientras negaba con la cabeza. Mientras decía esto, las luces se apagaron y se encendió un foco, mostrándolo que parecía un pato sentado en un taburete, con un par de gafas y sosteniendo un cuchillo en su pico. Paga, bigotes, dijo Navidki, mientras extendía su mano, mientras Naruto se quejaba ante esto mientras le pagaba. Mientras le pagaba, un montón de cadenas se dispararon hacia Naruto desde atrás y lo agarraron, antes de sacarlo de las gradas y llevarlo a un área objetivo, antes de que le esposaran los brazos y las piernas. Naruto. Ranma y Akane gritaron preocupados al ver esto, mientras Navidki contaba su dinero. Oye. ¿Hay alguna preocupación aquí, cazafortunas? Gritó Naruto. ¿Qué? ¿Tienes esto, no? Preguntó Navidki mientras levantaba una ceja y miraba a Naruto. Ese no es el punto. ¿Qué, un tipo tiene que estar sangrando para que le importe? Le gritó Naruto a Navidki, mientras Moose se giraba para mirarlo. Cuac. Moose le grasnó a Naruto, obviamente molesto porque Naruto no reaccionaba a su situación y en su lugar discutía con Navidki. Sí, sí, sí. Mira Moose, podemos saltarnos toda la historia, donde revelas que intentaste entrenar en los manantiales malditos como un idiota y ahora me culpas a mí. Preguntó Naruto. Oh, no olvides la parte donde él monóloga sobre usar la misma agua maldita para maldecirte, como un idiota insignificante, dijo Ranma, mientras comía palomitas de maíz. Sí, trata de evitarlo. Los zorros son más geniales, dijo Navidki, mientras terminaba de contar su dinero. Espera, ¿crees que soy genial? Preguntó Naruto, levantando una ceja ante esto, ignorando la ceja temblorosa de Moose, mientras comenzaba a ponerse rojo por la rabia por ser ignorado. Cuac. Gritó Moose, mientras agitaba sus alas hacia Naruto y le lanzaba un montón de cuchillos que lo golpearon. Oye, eso te va a costar caro. Gritó Navidki mientras se levantaba al ver esto. Sí, ahora estoy molesto, dijo Naruto, mientras revelaba que los cuchillos ahora estaban rotos, después de golpearlo gracias a su tekai. Navidki parpadeó ante esto, antes de volver a sentarse. G, ¿te olvidaste de su tekai? No. Preguntó Ranma con una sonrisa al tendo del medio. Cállate, dijo Navidki, mientras miraba hacia un lado para ocultar su sonrojo. Naruto usó su kami para escapar rápidamente de las esposas que lo sujetaban, antes de levantarse, recibiendo aplausos de la multitud. Mientras esto sucedía, Moose rápidamente usó una olla de agua caliente para convertirse en humano y se cambió de ropa, con sus gafas apoyadas en su frente, antes de salir a mirar a Naruto, mientras sostenía la bolsa de compras de Navidki y un balde de agua. Si deseas que tu mujer permanezca sin maldecir, entonces no movería a Uzumaki, dijo Moose, mientras le daba a Naruto una mirada fría. Te tomaría en serio, si no estuvieras amenazando con una bolsa, dijo Naruto con un tono de voz plano, mientras miraba a Moose. Ponte las gafas, idiota. Gritó Ranma desde su asiento. Sí, estoy aquí, idiota. Gritó Navidki. ¿Eh? Preguntó Moose confundido, mientras sus lentes caían y cubrían su rostro, antes de mirar la bolsa. ¿Qué truco es este? Esta no es la mujer de Uzumaki. Gritó Moose mientras miraba la bolsa. No eres tan brillante, ¿verdad, Duffy? Preguntó Naruto con un tono de voz plano. Esto provocó risas entre la multitud que lo miraba. No me dejaré burlar, Uzumaki. Gritó Moose mientras arrojaba la bolsa de Navidki al suelo y la pisoteaba con rabia. Oye, pagué mucho dinero por eso. Gritó Navidki. Esto no cambia nada, Uzuma. Moose estaba gritando, antes de que Naruto ya estuviera frente a él y le golpeara el estómago con la rodilla, antes de abofetearlo unas cuantas veces en la cara, antes de golpearle el pecho con la palma de la mano, enviando al adolescente a volar, junto con el balde de agua de manantial maldita. Oye, ten cuidado, primo. Gritó Ranma mientras el cubo volaba por encima de él. Estoy en ello. Gritó Naruto, mientras usaba a Shabe para aparecer frente al balde y lo pateaba hacia el alce caído, sumergiéndolo en el agua y convirtiéndolo nuevamente en un pato. Moose grasnó unas cuantas veces mientras se quitaba el cubo de la cabeza, antes de que Naruto lo agarrara. Tenemos reglas sobre tomar la propiedad de las personas y luego dañarla, Donald, dijo Naruto, mientras sostenía a Moose por el cuello. Sí, y te va a acostar, dijo Navidki fulminándolo con la mirada. Moose lo fulminó con la mirada antes de sonreír mientras señalaba hacia arriba con su ala. Naruto levantó una ceja ante esto, antes de mirar hacia arriba, con los ojos muy abiertos, al ver lo que parecía un grifo de agua gigante, que estaba sobre la audiencia. Creo que tenía un plan de respaldo, dijo Ranma con el ceño fruncido. No es broma. Gritó Akane en pánico. ¿De verdad convertirías a todas estas personas en patos, solo para llegar a mí? Preguntó Naruto con el ceño fruncido. Alce grasnó ante esto, justo cuando el grifo empezó a abrirse. Pero antes de que pudiera disparar agua, la habitación comenzó a llenarse de nieve cuando el grifo empezó a congelarse. ¿Qué diablos? Preguntó Naruto, mientras miraba a su alrededor, sorprendido por esto. Todos fuera. No sabemos si esto aguantará. Gritó Ranma la multitud, quienes rápidamente salieron y corrieron fuera de la tienda con ellos siguiéndolos. Ya basta de eso. ¿Qué manera tan cobarde de pelear? Dijo un adolescente de cabello azul y hielo y que vestía un kimono mientras salía al escenario. Alce grasnó ante esto, antes de gritar, mientras Naruto lo arrojaba al suelo y lo pisoteaba. Uh, no es que no esté feliz por la ayuda, pero ¿quién eres tú? Preguntó Naruto, mientras miraba a la chica con una ceja levantada, mientras Moose se arrastraba detrás de unas cortinas. Ah, mis disculpas. Soy nueva en la zona y vi que había un circo en marcha. Y aunque estaba disfrutando de la actuación, me pareció inaceptable su cobarde decisión de involucrar al público, dijo la chica, mientras inclinaba ligeramente la cabeza. Ah, bueno, gracias por la ayuda, señorita, dijo Naruto, mientras levantaba una ceja hacia la chica, esperando obtener un nombre. Oh, por supuesto. Mi nombre es Oyuki, del planeta Neptuno, dijo la niña. ¿Eh? Ese nombre me suena familiar, dijo Naruto, mientras se frotaba la barbilla pensando. Mientras hacía esto, detrás de él y de Oyuki, un Moose ahora humano nuevamente salió de detrás de la cortina, esta vez sosteniendo una manguera gigante. Esta vez te atraparé, Uzumaki. Gritó Moose, mientras disparaba la manguera gigante hacia Naruto. Mierda. Gritó Naruto, mientras rápidamente usaba a Shabe y Jepo para esquivar el agua. Pero vio que el agua se dirigía hacia Oyuki. Antes de que Oyuki pudiera reaccionar, Ranma la agarró y la apartó del camino. Ahora estaba en su forma masculina y había usado a Shabe para llegar a ella a tiempo, mientras la tomaban sus brazos y evitaba la ráfaga de agua maldita. ¿Qué, te llevaste toda el agua maldita o algo así? Preguntó Naruto con una ceja levantada. Quédate quieto y conviértete en pato. Gritó Moose mientras se giraba para dispararle a Naruto. Pero Naruto lo detuvo cuando lanzó un Rankiaku a la manguera que estaba detrás de él, cortándola y provocando que el agua volviera a golpear a Moose por detrás, convirtiéndolo en pato una vez más e inundando el área con agua. Bueno, eso es simplemente triste, dijo Naruto, mientras aterrizaban las vigas para supervisar esto. ¿Se acabó, primo? Preguntó Ranma, mientras aterrizaba cerca de la salida de la tienda, donde afortunadamente, el agua no llegaba. Sí, creo que sí. Creo que Moose finalmente se quedó sin agua. Gritó Naruto mientras miraba a su primo, pero se detuvo mientras los miraba, antes de comenzar a reírse. ¿Qué? Ranma preguntó confundido, antes de mirar a Oyuki, quien lo miraba con una sonrisa amable. Gracias por salvarme, señor. ¿Cómo se llama? Preguntó Oyuki mientras abrazaba el brazo de Ranma. Uh, es Ranma Saoto, me dijo Ranma con una mirada nerviosa, ante la mirada que esta chica le estaba dando. Bueno, parece que todavía atraes a las chicas, ¿eh? Bueno, al menos no es tan mala como Kodachi, ¿verdad? Preguntó Naruto riendo. ¿No tienes una pelea que terminar? Gruñó Ranma, mientras miraba a su primo. ¿Qué pelea? Ese idiota perdió sus gafas en la inundación y ahora no puede pelear. Ah, y hablando de patos, deberías hacerlo tú dijo Naruto, mientras señalaba Modose, quien temblaba, mientras atacaba una estatua cercana con sus espadas ocultas. ¿Eh? Preguntó Ranma, ya que detrás de él, Akane estaba detrás de él, con un aura maligna a su alrededor, después de ver a una chica que no conocía abrazando el brazo de Ranma. Pervertido. Gritó Akane mientras golpeaba a Ranma en la cabeza, enviándolo al suelo. Oye, no golpees al hombre que me salvó. Le gritó Yuki a Akane. Espera, ¿qué hizo? Preguntó Akane, mientras miraba a la nueva chica. Ah, la marimacho conoce a la nueva recluta. ¿No te alegra haber aprendido Tekai, prima? Preguntó Naruto mientras se acercaba a su prima con una sonrisa. Sí, sí, ríete, bigotes. También tienes una marimacho. ¿Qué hay de champú? Gritó Ranma mientras miraba a Naruto. Eh, ella no es realmente una marimacho. Tiene más equilibrio que una marimacho típica, dijo Naruto mientras se encogía de hombros. Entonces, ¿hay lugar para uno en tu vida? Preguntó Ranma levantando una ceja. Ja. Como si necesitara el dolor de cabeza, dijo Naruto riéndose ante esto. Mientras esto sucedía, la parte superior de la tienda se abrió de golpe y lo que parecía un adolescente de pelo rojo y con una armadura de cota de malla, mientras conducía una motocicleta espacial, entró en la tienda a través del nuevo agujero que acababa de hacer. Ahí estás, Oyuki. ¿Ya encontraste al chico de Loon? Le preguntó la pelirroja con una sonrisa a la chica de hielo. Oh, ahí estás, Benten. Lo siento, aún no he encontrado a este Naruto, dijo Oyuki, mientras la motociclista espacial aterrizaba con su motocicleta. Naruto se congeló ante esto, antes de gemir y darse una palmada en la frente. ¿Tienes historia con ellos? Preguntó Ranma con curiosidad. No, pero ahora recuerdo que Loon mencionó a sus amigos de la infancia, dijo Naruto con un tono nervioso. Oh, estás buscando a Naruto, ¿verdad? Preguntó Naviki, mientras se acercaba con una sonrisa. Sí, lo somos. ¿Sabes dónde podría estar? Preguntó Oyuki con curiosidad. Te costará caro. ¿Pero por qué lo estás buscando? Preguntó Naviki con curiosidad. Porque abandonó a mi mejor amigo como un cobarde y quiero patearle el trasero. Dijo Benten con el ceño fruncido, mientras se golpeaba la mano con el puño. Naruto gimió ante esto, mientras Ranma resopló de risa. Felicidades, ahora tienes una marimacho detrás de ti, dijo Ranma con una sonrisa. Sabes, ella me recuerda un poco a la señorita Kusina, dijo Akane con su propia sonrisa. Oye, no digas eso. Gritó Naruto en pánico al oír esto. Oye, rubia. ¿Conoces a Naruto Uzumaki? Gritó Benten mientras se acercaba a Naruto. Uh, dijo Naruto, mientras pensaba en sus opciones. Es Naruto Uzumaki. Gritó Moodose, sacando la cabeza desde detrás de una cortina, después de usar agua caliente para volver a convertirse en humano. Te vendiste. Gritó Naruto furioso, antes de que Benten lo agarrara. Lo sabía. Ven aquí, cobarde. Gritó Benten mientras golpeaba Naruto con fuerza en el estómago, haciéndolo volar. Ja ja, toma eso Uzumaki. Dijo Moose con una sonrisa. Antes de que Naruto se estrellara contra él, dejándolo inconsciente, ya que Naruto estaba usando su teca y cuando Benten lo golpeó. Dios mío, realmente sentí eso. ¿Qué diablo serés, mujer? Gritó Naruto mientras se ponía de pie. Soy del clan alienígena Fukujin, rubia. ¿De qué diablos estás hecha? Eso realmente hizo que me dolieran un poco los nudillos, dijo Benten, mientras se frotaba un poco los nudillos. Toda su familia tiene este movimiento que hace que sus cuerpos sean tan duros como el acero. Así que el hecho de que él sintiera eso, debe significar que eres fuerte, dijo Akane con una mirada de sorpresa. Oh, ¿eso es cierto? Entonces tendré que intentar hacerte daño. Gritó Benten con una sonrisa mientras miraba a Naruto. Naruto se quedó paralizado ante esto y reconoció la mirada en los ojos de Benten, la misma que vio en su madre, cuando ella estaba golpeando a alguien que se lo merecía. Así que hizo lo único que se le ocurrió. ¿Qué eso? Gritó Naruto, mientras despegaba por los aires con su jepo, saltando del agujero en la tienda. Oye. Vuelve aquí, Uzumaki. Gritó Benten mientras corría hacia su moto y la ponía en marcha, antes de salir tras él. Uh, ella realmente no va a lastimarlo, ¿verdad? Ranma le preguntó a Oyuki con una mirada curiosa. Oh, para nada. No si es un guerrero digno, dijo Oyuki, mientras negaba con la cabeza ante esto. Los bigotes estarán bien entonces, dijo Naviki, mientras asentía ante esto. Ahora Ranma, ya que soy nueva en la tierra, ¿por qué no me muestras un poco los alrededores? Preguntó Oyuki, mientras agarraba el brazo de Ranma y lo sacaba de la tienda. La ceja de Akane comenzó a temblar mientras observaba que esto sucedía. ¿Te sientes un poco celosa? Naviki le preguntó a Akane con una sonrisa. ¿Y tú? Naruto está siendo perseguido por una chica, que es lo suficientemente fuerte como para seguirle el ritmo y lo más probable es que conquiste a su madre, preguntó Akane, mientras miraba a su hermana con fastidio. Por favor, bigotes tiene más miedo por su vida que ella, que es como una versión en miniatura de su madre, dijo Naviki, mientras agitaba la mano con desdén. Sí, ¿y si le gustan las pelirrojas como a su padre? Preguntó Akane con curiosidad, ya que Kusina les había contado eso a las dos antes, mientras estaban en el restaurante. Naviki hizo una pausa ante esto, antes de entrecerrar los ojos levemente, mientras escuchaba a Naruto gritar mientras Benten lo perseguía. Más tarde, pasaron horas y Benten estaba volando sobre la ciudad en su motocicleta, tratando de encontrar alguna señal de Naruto. Maldita sea, se me escabulló. No pensé que un terrícola pudiera ser tan escurridizo. Dijo Benten con una sonrisa emocionada, a pesar de sus palabras. Mientras miraba a su alrededor en busca de Naruto, notó que Lun volaba cerca. No puedo creer que mi querida se haya ido con esa Naviki sin mí, dijo Lun con un gruñido, mientras su cabello brillaba ligeramente, mientras pensaba en la hija del medio del ostendo. Oye, Lun. Ahí estás. Gritó Benten mientras conducía su bicicleta hacia Lun y la estacionaba en un tejado cerca de la chica alienígena. ¿Eh? Oh, hola Benten. Dijo Lun con una sonrisa hacia su compañera extraterrestre, sobre quien voló para saludarla con un i. Hola, ¿cómo has estado? Le preguntó Benten con una sonrisa a su amiga. He estado bien. Finalmente encontré a mi amor de nuevo, aunque hay algunos problemas, dijo Lun, mientras pensaba Naviki y Champu. Sí, ya conocí a tu hombre. ¿Por qué no me dijiste que podía recibir golpes? Preguntó Benten con una sonrisa. Lun se detuvo ante esto, antes de mirar a Benten. ¿Por qué importaría eso? Preguntó con curiosidad. Vamos, Lun. ¿Sabes lo difícil que es para las mujeres de mi clan encontrar hombres que realmente puedan recibir un puñetazo? Dijo Benten con una sonrisa emocionada. Ante esto, Lun se cayó de cara, porque ella realmente lo sabía. Entonces, ¿tienes alguna idea de dónde está? Quiero ver si realmente puede pelear, dijo Benten con una sonrisa. Bueno, si no está en casa, lo más probable es que esté en el restaurante de su madre o con esta otra chica, a quien no soporto, dijo Lun con un gruñido, mientras pensaba Naviki. ¿Eh? ¿Este tipo está saliendo con otras chicas? Preguntó Benten mientras levantaba una ceja ante esto, antes de golpear un pose de electricidad que estaba a su lado, rompiéndolo. Aparentemente es un matrimonio arreglado. Oye, ¿a dónde vas? Decía Lun, antes de notar que Benten salía corriendo. Me encargaré de esta otra mujer por ti. Dijo Benten con una sonrisa, mientras saltaba a su motocicleta y se marchaba. Oh, oye, espera un minuto. Dijo Lun antes de darse cuenta de lo que Benten había dicho y que Naruto probablemente no estaría feliz. Con Naruto. Mientras tanto, Naruto estaba en Derri Sintide y acababa de contarle a Kusina y Nodoka lo que había sucedido en el circo y... Ja 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 ja. Kusina se rió, mientras golpeaba el mostrador con el puño. No es gracioso, mujer. Gritó Naruto en voz alta. Respetuosamente no estoy de acuerdo. Dijo Kusina con una sonrisa, mientras se secaba una lágrima de los ojos. Tengo que decir que estoy de acuerdo. ¿Fuiste de una chica solo porque te recordaba a tu madre? Me parece muy gracioso, dijo Nodoka con una sonrisa. De hecho, me golpeó cuando tenía a TK y activo y realmente me hizo sentirlo un poco. Si a eso le sumamos el hecho de que es pelirroja, grita malas noticias, se quejó Naruto. Oh, ahora me gusta aún más, dijo Kusina con una sonrisa. Todo lo que necesita es una motocicleta y será tu fiel compañera, Kusina, dijo Nodoka con una sonrisa. Lo hizo, dijo Naruto con un gruñido, mientras golpeaba su cabeza contra el mostrador. Ja 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 ja. Kusina se rió a carcajadas, mientras caía al suelo, mientras rodaba, mientras reía. Mientras esto sucedía, sonó el teléfono y Nodoka contestó. Hola, Derry Sintide. Entregamos en 20 minutos o te lo regalamos a mitad de precio, dijo. Oye. No aprobé eso. Gritó Kusina mientras se levantaba. Guárdalo para más tarde. Envíame a Whiskey lo antes posible. Oye. Cuidado, maníaco. Gritó Naviki por teléfono mientras se oía un estruendo. ¿Por qué quieres a Naruto, Naviki? Preguntó Nodoka con curiosidad. Probablemente quiera recuperar su kitsune de peluche de modo C, dijo Kusina con una sonrisa. ¿Cu qué? Tartamudeó Naruto, mientras se sonrojaba ante esta revelación. Esa loca motociclista está aquí en mi casa, tratando de atacarme, maldita sea. Naviki gritó por teléfono, antes de que se escuchara un estruendo y el teléfono se apagara. Oh, mierda. Parece que se parece más a mí de lo que pensaba, eh, mocoso. Preguntó Kusina, antes de mirar hacia dónde había estado parado Naruto, antes de ver que la puerta del restaurante había sido destruida, mientras Naruto corría a través de ella a toda prisa. Corrió antes de que el teléfono se cortara, dijo Minato, mientras asomaba la cabeza desde la cocina. Maldita sea, está muy enamorado del hijo de Zoun, dijo Kusina con una sonrisa burlón ante esto. ¿Cuánta burla vas a darle? Preguntó Nodoka levantando una ceja. Oh, voy a hacerlo sentir miserable. Hablando de eso, oye nena. Será mejor que vayamos allí y ayudemos al mocoso a evitar un funeral. Gritó Kusina mientras se quitaba el delantal y se dirigía a la puerta. Sí, querida, dijo Minato, mientras salía de la cocina y seguía a su esposa. Entonces yo mantendré la fortaleza, dijo Nodoka con un suspiro, mientras volvía a trabajar. Mientras tanto, en la parte trasera del restaurante, un hombre que parecía un anciano pequeño estaba sentado en una mesa, comiendo plato tras plato de comida con gusto. Con Naviki. Mientras tanto, de regreso con Naviki, ella estaba escondida detrás de una mesa, mientras Benten la golpeaba con los puños para llegar hasta ella. Eres patético. ¿Tú eres el que le está dando problemas a Loon? Ni siquiera puedes pelear. Gritó Benten con una sonrisa burlona mientras miraba a Naviki. Oye, no todos somos gorilas espaciales. Gritó Naviki, mientras miraba fijamente al motociclista espacial. ¿A quién llamas gorila? Gritó Benten mientras levantaba el puño en el aire, lista para atacar. Antes de que Naruto atravesara la pared, llamando la atención de Naviki y Benten. Ah, ahí estás, bigotes. Ahora, podemos ver lo bueno que eres en una pelea real, decía Benten con una sonrisa burlona, antes de que Naruto ya estuviera frente a ella, con los ojos rojos y el puño levantado ante. Smash. Su puño se estrelló contra el rostro de Benten, enviándola corriendo hacia la puerta trasera de la casa de los Tendo, a través del portón trasero y hacia el callejón. ¿Ve bigotes? Preguntó Naviki, parpadeando sorprendida ante esto, antes de que Naruto se girara para mirarla. ¿Estás bien, Naviki? Preguntó Naruto mientras se acercaba a ella y revisaba si tenía alguna herida. Naviki se sonrojó ante esto, antes de sacudir la cabeza y darle una palmada en las manos. Estoy bien, bigotes. Solo me sorprende que hayas ido directamente a patearle el trasero, como un matón. No pensé que te importara tanto, dijo con una sonrisa burlona, mientras mostraba su frente confiada. Bueno, sí. Nunca pides ayuda, así que eso me preocupa, dijo Naruto, mientras se frotaba la parte posterior de la cabeza. Gracias Naruto. Pero no esperes un beso de agradecimiento, dijo Naviki después de unos momentos de silencio, antes de sonreír un poco. ¿Naruto? ¿Y ahora quién se está ablandando? Preguntó Naruto con una sonrisa. Naviki se sonrojó un poco ante esto, pero no dijo nada y rápidamente se recompuso. ¿Qué diablos pasó aquí? Preguntó Kazumi en estado de shock cuando ella, Soun y Akane llegaron y miraron a su alrededor. ¿Creerías que un amigo motociclista espacial de LUM intentó golpearme y Whiskers me salvó? Preguntó Naviki. Oye, ¿qué pasó con eso de llamarme por mi nombre? Preguntó Naruto con una ceja arqueada. No tienes pruebas de eso, dijo Naviki mientras salía de la habitación. Naruto hizo una mueca burlón ante esto, antes de sonreír levemente hacia Naviki, mientras la veía Hirose. Y ese es mi nuevo fondo de pantalla, dijo Kusina, mientras asomaba la cabeza por la esquina de la entrada trasera de la casa, sosteniendo su teléfono, con Minato justo a su lado. Suéltalo mujer. Gritó Naruto, mientras se giraba para mirar a su madre con un sonrojo en el rostro. HMMMM, no, no creo que lo haga, dijo Kusina con una sonrisa. Vaya, realmente dejaste que esa chica motociclista la tuviera, hijo, dijo Minato, cuando vio el daño que Naruto había hecho después de golpear a Benten. Sí. ¿Qué hiciste? Le diste un puñetazo Tekai. Preguntó Kusina mientras miraba a través del agujero en la pared del patio trasero y vio varios agujeros detrás de él. Por supuesto que sí, dijo Naruto mientras se cruzaba de brazos. Kusina parpadeó ante esto, antes de sonreír. Aua, mi bebé estaba preocupado por su prometida, dijo, mientras pellizcaba la mejilla de Naruto. Oh, Dios. Realmente debes preocuparte si golpeas a alguien tan fuerte, dijo Kasumi, mientras miraba el daño causado. Me aseguraré de que el futuro vestido de novia de Navid que le quede bien, dijo Soum. Naruto gimió ante esto, ya que sabía que nunca podría superar esto. Kusina se rió de esto, antes de sentir que su teléfono vibraba y ver que era Nodoka la que llamaba. Sí, ¿qué pasa, hermana? ¿Eh? ¿Cómo que un viejo idiota dejó un pagar y no pagó la factura? Gritó en voz alta, mientras su cabello comenzaba a moverse detrás de ella. Oh, Dios. Será mejor que alguien llame a la morgue, dijo Naruto, mientras gruñía ante esto junto con Minato. Con Benten. Mientras tanto, con Benten, ella estaba a mitad de camino a través de la ciudad y tirada en la calle, donde había aterrizado después de que Naruto la golpeara. Ella estaba mirando al cielo, con un moretón en la cara. ¿Qué es este sentimiento en mi pecho? ¿Por qué quiero pelear con él otra vez, pero no de la misma manera? Pensó Benten, mientras comenzaba a sonrojarse, mientras pensaba en Naruto. Luego sonrió, antes de ponerse de pie de un salto. Naruto Uzumaki, ¿eh? Ese sí que es un hombre de verdad. Dijo con una sonrisa genuina, antes de ponerse pensativa. Me pregunto si Lume está dispuesto a compartirlo conmigo, reflexionó para sí misma. Mientras hacía esto, lo que parecía un adolescente con una espátula gigante en la espalda pasó junto a ella, antes de mirar a la motociclista con una ceja levantada y continuar su camino.